Lo bloqueo por completo. Oigan, los umpa-lumpas. ¡Váyanse, pigmeos! ¿Pero qué están haciendo? Al parecer nos quieren cantar una canción. Están felices de que estén aquí. Nunca había venido nadie a visitarnos. El Augusto Club, Augusto Club, el insensato masclotón. Augusto Club, tan grande y vil, nocturno y sucio infantil. Y ahora a marchar, tiempo no hay más, enviarlo por el gran cubo. Para asustarse no hay razón. Augusto Club no sufrirá. Augusto Club no sufrirá. Augusto Club no sufrirá. Augusto Club no sufrirá. Nóis mundo se rompó. Nóis mundo se rompó. Por supuesto hay que admitir Se alterará un poquito más Las lentas ruedas rodarán Y el engranaje volerá Muevemos un minuto más Hasta que estemos seguros Y listo está, gracias a Dios Ha sucedido un milagro Ha sucedido un milagro Este flotón no hay que escuchar más Amado aquí, también allá Quienes te odian y te envidian Por un delicioso ¡Cocorote! Magnífico, bien hecho ¿No son encantadores y estupendos? Yo diría que ya estaba ensayado ¿Y qué sabían lo que pasaría? ¿Cómo crees?